El desafío de completar Pokémon Negro usando solamente poder oculto no se había dejado en Ciudad Mistralton. Antes de continuar, les dejaré en pantalla el tipo del poder oculto que tiene cada Pokémon. Por si se lo preguntan, este será el equipo definitivo con el que intentaremos vencer el juego. Justo al retomar la aventura, nos encontraremos con el padre de la profesora Juniper, y junto a él, la líder de gimnasio Skylar. Nuestro siguiente objetivo es dirigirnos a la Torre de los Cielos. En el camino tuvimos unas cuantas batallas, y como resultado, Docklete evolucionó en Eswana. Como recordarán, la profesora Juniper nos había entregado el huevo de suerte. Una vez en la torre, tendremos un camino increíblemente fácil, puesto que todos los Pokémon presentes son débiles ante Sinestro y Fantasma. Siendo ese el caso, Laipar y Substriker subieron unos cuantos niveles. Para ser más dinámicos, mostraremos varias batallas al mismo tiempo. Una vez en las cimas, Skylar nos invitará a desafiarla en el gimnasio, y de paso ponernos a prueba con la Campana de la Verdad. Al regresar a Ciudad Mistralton, mi equipo se encontraba en este estado. Las batallas obligatorias significaban una gran cantidad de experiencia que le daríamos a Palpito. En una de esas batallas, Palpito subió al nivel 36, y con ello obtendríamos a Seismito. Del resto de batallas se encargó Obelisk. La sexta batalla de gimnasio. Skylar es especialista en Pokémon de tipo volador. No obstante, ya comenzará con un Esgubat, Pokémon que no tenía la más mínima oportunidad contra Laipar. Onfesan tuvo una actuación más decente logrando atacar dos veces. Sin embargo, igualmente cayó. Eswana es más complicado y logró salvarse con una mínima de vida. Y ya sabemos qué significaba una hiperpución. El resultado se repitió y logró vencer a Laipar. No obstante, nuestro recién evolucionado Seismito la tendría increíblemente fácil. Ya que un solo poder oculto fue suficiente y con ello conseguimos la medalla Jet. Justo al salir en él hará un interrogatorio a nuestro Pokémon. Sorpresivamente, Sextrike casi me quiere. Nuestro siguiente destino es Twist Mountain. Como ya se imaginarán, tendremos un duelo con Cheren. Suana logró vencer a su Onfesan sin recibir daño. Nada nuevo. No obstante, Serbine es un Pokémon que cada vez se intimida un poco más. Seismito ganó, pero le logró quitar un gran porcentaje de vida. Para Seismipur, las cosas eran mucho más sencillas. Su Laipar utilizó Tormento. Movimiento que puede complicarnos ya que solamente tenemos poder oculto. Por lo que me vi en la necesidad de enviar nuevamente a Suana. En Twist Mountain, la mayoría de entrenadores son montañeros y karatekas. Las batallas son relativamente sencillas. En dichas batallas, Obelisk, con la ayuda del huevo suerte, logró subir al nivel 36. Y finalmente, nuestro equipo estaba completo. Irónicamente, la siguiente batalla la perdió. Dejando de lado eso, el camino más rápido para salir es por esta puerta ubicada al este. Allí observaremos una discusión entre Cheren y el Team Plasma. Al salir, nos encontraremos con el Sr. Juniper y habremos finalmente llegado a Ciudad Icyrus. En el camino, capturé un South Book y un Min Fu. Sin embargo, son pésimos atacantes especiales así que allí quedarán. La aventura nos tiene como siguiente destino el séptimo gimnasio. Aquí las batallas son increíblemente tediosas porque no tenemos ningún tipo que sea efectivo ante el hielo. Además de que prácticamente todas las batallas serán contra Cupsho, Vanillish o Cryogonat. Las muestro simplemente para que vean cómo subieron de nivel mis Pokémon. Después de pasar todos los puzles de hielo, podremos finalmente desafiar a Bryzen. Séptima batalla de gimnasio. Bryzen comenzará con un Vanillish. Nosotros enviaremos a Sebstrika. Suponiendo que Vanillish es un Pokémon de apoyo, Sebstrika pudo vencerlo con 3 ataques de poder oculto fantasma. Vertic fue una pesadilla, no porque sea complicado, sino por mi propia negligencia. Vertic venció a Sebstrika por lo que envía a Seismito. Sin embargo, utilizo Contoneo. Entonces, lo cambié por Obelisk. Atacando como 10 veces, utilizo dos hiperpociones. Debido a que yo me niego a curar, Vertic venció a Obelisk. Como ya se imaginarán, el Suana lo venció con un solo golpe. Cryogonat me preocupaba por ser un tanque especial. No obstante, Suana con un crítico lo dejó así. Y con un segundo ataque, habíamos ganado la batalla y con ello, la séptima medalla de la aventura. Al salir descubriremos que deberemos acudir a la Torre Dragon Spiral. Lugar donde sorpresivamente sí contaremos con la ayuda de nuestros rivales y del líder de gimnasio. Adentro, todos los entrenadores son miembros del Team Plasma. Así que los Pokémon serán Washok, Krokorok, Lypar, etc. Curiosamente, no hay muchas batallas obligatorias. Pero sí un 4 contra 1. Lo cual fue relativamente sencillo. Aquí también conseguiremos el Colmillo Dragón. Objeto que le vendrá de maravilla a Obelisk. En la cima Joy, digo, N, nos estará esperando para echarnos en cara que consiguió un dragón negro de ojos rojos. Para desafiarnos, nos invitará al Castillo Ancestral, ubicado en la zona desierto de la Ruta 4. La entrada al Castillo Ancestral es fácil de identificar. No obstante, los miembros del Team Plasma están custodiando el interior. Ahí nuevamente enfrentaremos Pokémon como Garbodor, Washok, Scraggy, etc. En el Castillo Getsis nos contará la profecía en la que tendremos como deber respetar a Reshiram. Luego de ello, en Nacrim City, Linora, Alder y la profesora Juniper nos harán la entrega del Orbe Claro. Además de indicarnos el camino hacia Ciudad Opelucid, lugar del octavo gimnasio de Junova. Para llegar allí, deberemos de cruzar el camino congelado de la Ruta 8. En una batalla contra Chinchino, Obelisk logró subir al nivel 40. Justo antes de la entrada al Puente Axial, tendremos una batalla contra Bianca. El Soutland y su familia evolutiva siempre han sido Pokémon que he detestado enfrentar. Debido a ello, Obelisk fue derrotado. Eswana logró aguantar un ataque y pudo acabarlo con poder Oculto Agua. Enboro no estuvo ni cerca de presentar un desafío. Simisor logró vencer a su hermano Simisage sin problemas ni complicaciones. Y Leopard con dos ataques pudo encargarse de Musharna quien no le causó daño. Por lo que finalmente habíamos llegado al Puente Axial. En dicho lugar, Getsis notará que contamos con el Orbe Claro. Luego de tauntearse, decidirá irse. En la ruta nueva obtendremos la MT de lanzamiento de la manera más creativa que he visto. Afortunadamente no hay batallas obligatorias. En Ciudad Opelucid, Getsis empezará a convencer a los ciudadanos sobre sus planes de liberación. Es en ese momento que conoceremos a Draiden e Iris, los líderes de gimnasio de Ciudad Opelucid. Alder tomará camino a la liga Pokémon mientras recibimos clases de historia. Debido a que estamos en Pokémon Negro, Draiden es quien estará al mando del gimnasio. El gimnasio de Ciudad Opelucid es de tipo dragón. Y no se imaginan la felicidad que Obelisk sintió cuando entró aquí. Todas las 16 batallas obligatorias fueron fácilmente ganadas por él. No obstante, son 16 si eso es tedioso en cualquier sentido. Mayormente porque solo enfrentas 3 Pokémon. Fraxur, Drudigon y Daino. Los puzles fueron más complicados que las batallas. Aún así, logramos llegar hasta el líder Draiden. Octava batalla de gimnasio. Draiden comenzará con un Fraxur. Para estar en la zona segura, decidí enviar a Lypar. Afortunadamente, la Danza Dragón no significó ningún riesgo. Lypar seguía siendo más rápido y con dos ataques lo logró vencer. Drudigon parecía no tener nada que nos golpeara super efectivo. Debido a que solo atacó dos veces, además de usar una hiperpoción. Pero con un crítico, logramos dejarlo fuera de combate. Haxur por el otro lado es cosa seria. Lypar logró atacar mientras que él utilizó Cola Dragón. Al enviar a Obelisk, Haxur utilizó Danza Dragón. Algo que no le sirvió de nada puesto que Obelisk lo derrotó con un solo ataque. Y finalmente hemos obtenido las 8 medallas de Yunova. Curiosamente teniendo solo dos batallas en las que realmente nos complicaron. En la ruta 10, no se espera un enfrentamiento con Cheren. Seismito con poder oculto eléctrico le ganó a Onfesan. Seismito logró obtener un crítico. Algo que le serviría mucho ante Serperio. Quien ya no se había dado problemas en un pasado. Seismito quedó a un solo PS. Seismito estuvo tan cerca de vencerlo pero cayó. Aún así, Seismito lo superó en velocidad. Y Eswana se encargaría de Lypar muy fácilmente. Por lo que ahora solo nos queda Victory Road. Después de la comprobación de las 8 medallas de Yunova. El camino es relativamente sencillo en Victory Road. De hecho, hubo muy pocas batallas ya que solamente dos eran obligatorias. No obstante, antes de tomar el desafío de la Liga Pokémon, entrenaremos a nuestro equipo. Todas las batallas que no hicimos antes nos llevaron hasta nivel 50. Además de algunos caramelos raros que encontramos anteriormente. Por si se lo preguntan, compré aproximadamente 30 de todo. Hiper pociones, restaura todo, revivir, etc. En la Liga Pokémon tendremos 4 desafíos distintos. Siniestro, Fantasma, Psíquico y Lucha. Para la primera batalla decidí enfrentar a Caitlyn. Especialista en Pokémon de tipo Psíquico. Sefstraica con Poder Oculto Fantasma se encargó de Reuniclus. Además de poder hacerle mucho daño a Sigily. Sin embargo, al caer decidí enviar a Swan a quien no vencería al sobrepasarla en velocidad. Para Gottytel, la opción perfecta era Lypar. Atacar con Poder Oculto Siniestro además de no recibir daño fue bastante sencillo. Y por último, Musharna es un Pokémon que desde el comienzo de la aventura. Ha sido superado por Lypar en todo aspecto. La segunda batalla es ante Chantel. Especialista en Pokémon de tipo Fantasma. Kofagrigus, a pesar de sus excelentes defensas, no podía derrotar a Sefstraica de un solo golpe. Lo cual representó una victoria muy fácil. Golurk era un Pokémon que tenía toda la ventaja. Sin embargo, Sefstraica logró llevarse una gran cantidad de vida. Lypar terminaría el trabajo. Para Chandelure, la opción perfecta era Swan. Con un solo ataque, el Chandelure cayó. Yelicent presentó un poco más de resistencia. Pero Lypar tenía una ventaja absoluta y una victoria asegurada. La tercera batalla es contra Grimsley. Especialista en Pokémon de tipo Siniestro. El Scrafty es un martirio de enfrentar. Sobre todo por aguantar en dos ocasiones con un solo PS. Lo cual significó dos restaura todo. Para no perder a Suana, decidí enviar a Seismito. Quien logró vencer al Scrafty. Krugodile no aguantaría de ninguna forma el poder oculto de Suana. Lypar era un poco más intimidante por la velocidad. No obstante, un crítico no salvó completamente. Sin embargo, aún quedaba B-Sharp. El Suana logró quitarle el 60% de vida. Seismito era mi única opción. Al atacar con poder oculto, quedó a muy poco de vida. El Tajo Umbrio fue una sentencia. Debido a que el casco dentado le quitó el resto de vida. La cuarta batalla es ante Marshall. Especialista en Pokémon de tipo lucha. Esperando el reto más difícil, decidí enviar a Suana. Con poder oculto, le quitó la mitad de vida a Throat. Throat utilizó roca afilada y falló. Un segundo ataque fue suficiente. Soak aguantó solo por la robustez. Con roca afilada nos quitó una gran cantidad de vida. Aún con un restaura todo, no aguantaría los dos ataques de poder oculto. Con que el duro es mucho peor. Con poder oculto le quitamos bastante vida, pero roca afilada... Volvió a fallar. Y con ello, con que el duro cayó. Minxiao sí pudo vencer a Suana, pero Simiser dio el último golpe. Si no has jugado Pokémon blanco o Pokémon negro, te recomiendo detener el video. O al menos pondré una alerta de posible spoiler. Al surgir el castillo de N después de que venciera a Alder, nos prepararemos para el combate final. Las hermanas de N recuperaron a nuestro equipo. Y ahora es momento que el orbe claro despierte y que Rishirama aparezca. Para realmente comprobar si somos dignos o no, intenté capturarlo con una Zanabol. Y curiosamente sí funcionó. Estuve mucho tiempo considerando si usarlo o no. Pero el juego no nos da la oportunidad de enseñarle poder oculto. Y ahora tendremos el enfrentamiento final ante N. N empezará con Sekum. Pokémon dragón eléctrico, así que estamos perdidos. Laiper utilizó poder oculto. Quitando una cantidad de vida normal, Sekum decidió utilizar pantalla de luz. Lo cual nos complicaría bastante. Al atacar, Sekum por alguna razón utilizó Giga Impacto. Laiper lo resistió con 13 PS. Justo el siguiente turno obtuvimos el crítico que tanto necesitábamos para vencer al Pokémon más peligroso de N. Como siguiente Pokémon envió a Klinklan. Por mi parte mantuve a Laiper y resultó que Klinklan era realmente Zoroar. El cual terminó con Laiper. Esuana recibió bastante daño pero nada que no pudiera controlar. Para el verdadero Klinklan enviamos a Seismito. Quien lograría quitarle un montón de vida. Al utilizar Hiperrayo y vencer a Seismito, quedó vulnerable para que Esuana lo derrotara. Carracosta me asusta mucho más. Un crítico era la opción perfecta hasta que descubrí que tiene robustez de habilidad. Carracosta venció a Esuana, motivo por el cual envía Obelisk. Después de un restauratodo, tres ataques fueron suficientes. Para comprobar qué movimientos tendría, Archeops envía a Simiser. Quien cayó de un roca afilada. Zepstrika logró atacar mientras que su ataque falló. Ahí sabía que si le quitaba más de la mitad de la vida, su habilidad se activaría. Zepstrika aguantó y de un tercer ataque lo venció. Su último Pokémon, Banilux. Zepstrika atacó, Banilux utilizó Ventisca y falló. Por si se lo preguntan, no he hecho nada. Es culpa de utilizar movimientos no precisos. Como les muestro, esto fue completamente seguido. Al aguantar en vida roja, finalmente Zepstrika cayó. Obelisk contra Banilux. Por alguna razón que no logró explicar, utilizó Granizo. Obelisk por su parte lo tumbó con un poder oculto dragón. Y con ello hemos completado Pokémon ne... ¿Qué? ¿Una batalla contra Getsis? ¿Quién lo habrá visto venir? Bien, bien. Getsis inesera con Cofagribus. Por nuestra parte enviaremos a Zepstrika. Utilizando poder oculto fantasma le quitamos casi mitad de la vida. Por su parte, él utilizará Tóxico. Sabiendo su estrategia de protección, utilizaremos una barrita plus. Lo cual es perfectamente válido. Después del Resor a todo, dos ataques fueron suficientes. Búfala. Pokémon que intimida a cualquiera. Para ello envía a Seismito, quien tenía el casco dentado equipado. Nosotros atacamos con poder oculto y él con ariete. Búfala, después de dos ataques más el daño del casco dentado y del retroceso, quedó con vida roja. Inexplicablemente, no hubo Restaura a todo y Eswana lo logró vencer. Para Electros decidí enviar a Zepstrika. Quien asombrosamente le quitó mitad de vida con dos ataques. Lyport lo dejaría en vida roja. Y con Voltio Cruel que hace daño del retroceso, Electros cayó. Entonces, Hydreigon. Por Dios, este Pokémon es una pesadilla de enfrentar. Lyport pudo hacerle un poco de daño antes de caer por su onda certera. Simisor no pudo hacer literalmente nada ante Hydreigon. Obelisk era la última esperanza. Aguantando un pulso dragón, logró atacar con poder oculto. Por alguna razón absolutamente inexplicable, Hydreigon atacó con onda certera y falló. Obelisk lo terminó con poder oculto dragón. Su Seismito decidió poner el clima de lluvia. Obelisk logró atacar tres veces antes de caer. Eswana daría el golpe final. Y por último, B-Sharp, el único Pokémon que no se para de completar nuestro objetivo. De Yabu Blue, un poder oculto lo dejó a un solo PS. Y al usar roca afilada, lo volvió a fallar. Nuevamente, no he hecho nada, podía haber usado algo con más precisión. Y al vencer a Getsis, hemos comprobado que sí es posible vencer Pokémon blanco y Pokémon negro solo con poder oculto. Dentro de los próximos días tendrán unos cuantos videos, en especial uno que llevan tiempo esperando. Si tienes sugerencias, déjala abajo en la caja de comentarios. Activa el campanita para que la bendita la meta te repita que la subida que hago el día y fue efectiva. Así que hasta aquí va a quedar el video, espero les haya gustado. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!